Guatemala es conocida por su cultura y patrimonio a nivel mundial. Esquipulas es un destino reconocido por turistas nacionales e internacionales por el turismo religioso. La oferta atrae a fieles en Chiquimula, es adentrarse en fe, gente y gastronomía. La naturaleza y el agroturismo, riqueza natural, llama la atención. Es por eso que es visitado cada día más. Como un legado de antepasados y tradición lo recuerdan y lo mencionan los guatemaltecos. De cada 10 turistas, 7 nacionales regresan a visitar el hermoso lugar. Lugares emblemáticos como la basílica, la historia de los compadres, peregrinaciones, la famosa cueva y los más de 100 mil peregrinos que se reúnen cada 15 de enero en Esquipulas para venerar al Cristo Negro. Fueron algunos de los lugares tradiciones que motivaron a José Roberto Guzmán Velásquez a escribir este libro. El proyecto comenzó como una redacción para un vacío que existe no solo en Esquipulas sino que en cualquier destino de Guatemala. Lamentablemente los turistas llegan y no encuentran una guía de eventos tradicionales o de eventos que puedan haber que encontramos por acá y el protagonista o el anfitrión, la gran mayoría dicen, mire, no hay nada, ¿verdad? O desconozco. Pero es la parte de investigación, ¿verdad? Que igualmente deben de contener. Empecé a recopilar información principalmente de las 32 peregrinaciones que tuve el privilegio de atender en Esquipulas, yo trabajé nueve años allá para Cousajo y ellos igualmente perdieron la oportunidad de acercarme a ellos con la intención de conocer necesidades de alojamiento, de comida, muchas veces las tarifas. Cuatro pueblos de Guatemala, el pueblo maya, el pueblo xinca, el pueblo agarífona y el pueblo mestizo. Alrededor de ellos los peregrinos del Salvador con el Guarnabarranco, los peregrinos de México con el colibrí del Istmo de Tehuantepec y los peregrinos de Honduras con la Guacamaya. ¿Por qué como aves, como temporadas llegan los peregrinos a Esquipulas? Este primer tomo es una narración cautivante que permite al lector adentrarse en el mundo literario y conocer más sobre Esquipulas. La venta y distribución de este libro será en las oficinas de ADESCA, oficina 110 del edificio de correos y en las librerías y centros culturales.